Música Continuamos acá con el ciclo de actividades que estamos desarrollando de hace un tiempo, en este año que en principio comenzamos conformando una mesa intersectorial en la que nos juntamos gente de educación, gente de seguridad gente del CPA, la Secretaria de Gobierno y del Espacio de Salud la Dirección de Atención Primaria comenzamos en su momento con un taller que realizamos con gente del CPA también a cargo de Sebastián Sosa en la que tuvimos la participación también de gente de diferentes sectores y que bueno, después en otras reuniones también a través de la reunión de la Comisión Intersectorial desarrollamos también una charla que fue dirigida a adolescentes a través del doctor Pablo Bátimo y bueno, últimamente también generamos un espacio donde participa también la gente de salud provincial de la salud mental de Región Octava dependiente a tu vez del CPA y convenimos iniciar un ciclo de actividades a cargo del CPA en la cual seguramente iniciamos hoy en el día de la fecha con una charla para la familia en general, para padres y posteriormente por supuesto para quienes estén pendientes de esto las seguiremos repitiendo y también charlas que iremos desarrollando para docentes y para alumnos en el caso de, digamos, para los chicos en adolescencia, digamos, en la cual también articularemos con las escuelas. Bueno, después de esta introducción, dejo a cargo de Norma a seguir explayándose sobre el tema. La idea en realidad con Ramón fue comenzar a iniciar ciclos de charla fundamentalmente para la comunidad, para que exista una mayor participación podamos, digamos, todos somos agentes de cambio entonces la idea tiene que ver con eso, ¿no? Bajar información, que puedan tener orientaciones no solamente en las charlas, sino que puedan también concurrir al CPA que estamos en la sede inaugurada del Barrio Belgrano y la idea es esa, empezar a hablar de este tema que a veces durante, en algún momento también fue muy tabú de esto no se habla y me parece que es importante esto, ¿no? empezar a hablar de esta situación que nos atraviesa a todos porque estamos dentro de una comunidad poder plantear qué nos pasa como papás qué nos pasa con el alcohol qué nos pasa con nuestros hijos entonces me parece que son espacios para empezar a primero a estar con el otro, con el par que en este caso es un papá y bueno, poder trabajar todas las inquietudes que tengan por ahí bajar, esto que decía, ¿no? bajar información plantearles con qué dispositivos contamos ver qué tipo de intervenciones podemos hacer entonces por ahí, las diferentes instituciones tanto educativas, religiosas, barriales digamos, que tengan la necesidad también bueno, trabajar conjuntamente para esto, ¿no? para poder empezar a ver o implementar esto que dije en un principio que es qué tipo de intervenciones podemos tener como decía Ramón también en un principio no solamente de salud, digamos, nosotros venimos del área de salud sino con otras, digamos, con otras instituciones y otras fuerzas para poder abordar la problemática así que bueno, se inicia hoy el ciclo de charlas y la idea es poder continuarlas a medida que vayan surgiendo en diferentes espacios y no solamente las charlas sino poder concretar acciones concretas así que bueno, están invitados para la de hoy que ya está y para las futuras que se vayan realizando también me parece importante como parte del espacio que queremos generar primero un espacio de reflexión y también un espacio a veces de información con respecto a fortalecer redes fortalecer redes, conocer, digamos tratar de darnos a conocer diferentes instituciones que trabajamos en el tema y que podemos articular y como dijo bien Norma no necesariamente son espacios de salud CPA, centro de atención primaria el médico diferentes instituciones que también puede ser la institución educación la institución familia tratar de fortalecer redes y favoreciendo con herramientas y en principio favorecer los espacios de reflexión que me parece que eso digamos es el primer disparador para trabajar en esta instancia con respecto al tema y además, digamos otra de las instituciones también muy importante para poder trabajar articuladamente es el área de seguridad que tiene que ver con la ley con las ordenanzas pero bueno me parece que es importante esta posibilidad de encontrarnos todos para esto para empezar a generar situaciones de cambio en la comunidad y algo que me parece importante para destacar también digamos en nuestra comunidad que tiene que ver mucho con la parte preventiva me parece que lo que tenemos acá de maravilloso como comunidad es la cantidad de actividades que existen para los chicos deporte arte digamos todos los digamos todos los espacios que tiene para para competir contra el ocio digamos el tiempo de de los chicos y me parece que está bueno también rescatarlo cuando hablemos de estas situaciones porque en la medida en que los chicos están incluidos como decía Ramón en las redes en las diferentes redes de la comunidad son factores de protección justamente para la problemática del consumo de alcohol y ser facilitadores también de todos aquellos que quieran integrarse y participar como en este caso tuvimos la la grata este iniciativa de la gente de fiscalía que también se acercó y se sumó al grupo de la gente de la tropa y vamos